Buenas tardes, vamos a iniciar porque el tiempo apremia y luego no nos alcanzan ni dos, tres horas, porque es muy entusiasta la participación de todos los padres de familia. Les agradezco en verdad el estar aquí con nosotros, agradezco como siempre la presencia de mis compañeros, la maestra Gabriela González de PIA, del Programa Institucional de Asesorías, la presencia del maestro Ernesto Fernández, del Programa Institucional de Tutoría. Buenas tardes, mucho gusto. De la maestra Maribel García Villanueva, del Programa de Progénero. Buenas tardes. Y por supuesto de la invaluable participación del profesor Gustavo Ayala, que siempre nos hace fuerte en la transmisión, en las respuestas, siempre está acá en el apoyo, ¿sí? Pero por supuesto, por supuesto, agradezco mucho la presencia de la psicóloga Norma Lidia Islas Cueto. Gracias. Buenas tardes. Sí, ella nos va a obsequiar una conferencia que es muy útil para todos. Y bueno, al final de todo, como siempre, agradezco la participación de todos los padres de familia. Yo, la profesora Guadalajara, de la Secretaría de Servicios Estudiantiles, ya saben que contar con ustedes siempre es un gusto porque en lo poco mucho que podamos contribuir en que la relación, la comprensión, el buen vivir con sus hijos y ustedes sea mejor, en eso vamos a estar. Hoy vamos a tener dos temas, espero que nos alcance el tiempo, vamos a tener dos temas muy importantes. Por una parte, la ponencia que nos va a regalar la psicóloga Norma Lidia, ¿sí? Pero por otra parte, una vez que demos paso a las preguntas, terminaremos esto, queremos darle una, un breve tour sobre lo que es el PCI, que es el programa de seguimiento integral, ¿sí? Y este, el PCI pretende que ustedes estén comunicados acerca de la trayectoria escolar de sus hijos y muchas veces los padres no conocen esta herramienta que tiene el colegio, ¿sí? Entonces, eh, no se vayan, termina la ponencia, damos paso a las preguntas y vamos a tener este tour sobre el PCI. Entonces, eh, voy a leer la sinopsis curricular de la psicóloga Lidia, ¿sí? Para que podamos empezar. Eh, como siempre les pido que mantengan su micrófono cerrado, ¿sí? Por respeto a ponente y además, y también por respeto a la intimidad de su hogar. Gracias. Al final podrán hacer, este, preguntas o como ella lo determine tal vez en el transcurso de la plática. Entonces, la psicóloga Norma Lidia Islas Cueto es psicóloga y psicoterapeuta licenciada en psicología por la Facultad de Psicología UNAM, diplomada en psicología gestal humanista y sus alternativas corporales por la FESIS TACALA, también de la UNAM. Actualmente está cursando el máster en psicoterapia humanista por el Instituto Mexicano de Psicoterapia Humanista. Eso suena muy interesante. Licenciada. Ha tenido formación a través de diversos cursos y talleres como prevención del suicidio, atención a violencia de género, abuso sexual, infanto, juvenil, protocolo humanista y psicocorporal para ansiedad, depresión y ataques de pánico, estrategias gestal humanistas para el trabajo con parejas, muchos en la FESIS TACALA o en instituciones privadas. Uno más, estrategias humanistas para el trabajo con adolescentes. Su experiencia laboral ha sido coordinadora de actividades y tallerista en Centro Recreativo y Cultural Niños Héroes del TIF en el Distrito Federal. Ha sido promotora de derechos sexuales y reproductivos en la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México. Psicoterapeuta y tallerista en Fundación Murey. Psicóloga en el Programa de Atención a la Población en Situación de Calle de la Secretaría de Salud. Psicóloga en Centros de Asistencia e Integración Social del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. Psicóloga, psicoterapeuta y tallerista independiente desde 2016. Entonces, como se darán cuenta, es una persona que cuenta con una gran trayectoria en esto, en su oficio. Y por lo tanto, es de desear que esta charla que les ofrece ella va a ser de gran utilidad para ustedes. Adelante, adelante, maestra Islas Cueto. Gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Pues por la invitación primero y por su asistencia, por su presencia aquí en, bueno, por este medio Zoom y por Facebook Live, quienes estén conectados por ese medio. Conectadas, muchas gracias. Y pues es desde la mirada humanista, ¿no? La psicoterapia gestal que es a lo que yo pues me dedico, el modelo psicoterapéutico que yo manejo. Y pues bueno, les voy a ir presentando, compartiendo la pantalla para que vayan mirando la presentación y pues vayamos guiándonos con esta. ¿Ya se está viendo alguien? Me indica si está. Sí, se ve. Ok, muchas gracias. Y pues bueno, comentaban algo de las preguntas. Pienso que sería mejor igual al final, si alguien pudiera como rescatar a lo mejor preguntas que de pronto se repiten o demás, pues irlas compactando también, pues atendiendo a esta otra actividad que tienen posteriormente. Y pues bueno, vamos a comenzar con la, bueno, entre comillas definición o algún concepto sobre adolescencia, tomando en cuenta que vamos a hablar de esto sabiendo que pues si hay padres y madres y cuidadores, tutores, tutoras aquí presentes, pues hemos pasado, ¿no? Si somos adultos, pues ya hemos vivido esto, pero justo los cambios que vienen con la adolescencia y posteriormente las vivencias en la adultez, pues de pronto nos pareciera que nos borran un poco ciertos aspectos de estas vivencias, de esta memoria adolescente y también nuestros propios procesos no los tenemos tan presentes, a lo mejor tan acotados como en una definición, como en una presentación que será esta. Entonces me gustaría comenzar por ahí. Y pues es fundamentalmente o se define muy comúnmente pues como esta etapa de desarrollo, ¿no? Donde vamos creciendo en muchos sentidos físicos, emocionales, los cambios hormonales, psicofisiológicos, en fin, una serie de procesos internos que nos llevan hacia el desarrollo. Y que no necesariamente es solo eso, ¿no? Es como la definición muchas veces pues más sencilla, más presente, ¿no? Solo verlo como una etapa. Y vamos a ir profundizando qué pasa en esta etapa, porque me parece que es una etapa decisiva para justamente quiénes seremos, ¿no? En el caso de los adolescentes o fue decisiva de alguna manera quiénes somos ahora como adultos. Entre otras cosas que iremos revisando, pues bueno, entre otros aspectos y procesos está este proceso de autonomía, ¿no? Es decir, esta capacidad, proceso, estado en el que formamos de manera muy sencilla, por decirlo de una manera sencilla, nuestro propio criterio, ¿no? Nuestra propia forma de pensar, nuestra propia toma de decisiones, todo esto que va saliendo, que va expresándose desde nosotros mismos ya se ha separado desde, de, pues la infancia donde el círculo evidentemente más cercano entre otros, como la escuela, pues es la familia, ¿no? Sea la conformación que ésta tenga y de donde pues nos vienen muchos aprendizajes, pero que de alguna manera también está, pues sí, supeditado nuestro comportamiento, nuestra propia forma de pensar como niñas, como niños, nuestras emociones también, pues a estos mundos, a este círculo familiar que tenemos y justo en la adolescencia, pues empieza un cambio revolucionario en este sentido y pues empezamos con acciones y que bueno, eso también tiene mucho que ver con la familia, con acciones y conductas independientes y autónomas, ¿no? La independencia también viene un poco más hacia, digamos, digamos, acciones un poco más concretas y la autonomía es como todo este mundo interno que se va a estar desarrollando durante la adolescencia y que va a ir configurando, pues abonando a nuestra personalidad, nuestra forma de ser, de estar, de existir en el mundo. Como mencionaba, pues bueno, le da el paso de este mundo. ¿Dónde tiene nada? Y bueno, decía yo que va este brinco hacia la incorporación también, pues de otros círculos, de el contacto con otras personas, con otros círculos, con otros ambientes. Y entonces, ay, perdón. Perdón, licenciada. Por favor, Isabel Carmona, ¿puedes cerrar tu micrófono? Gracias. 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 Y entonces, pues, se incorporan, ¿no? Como aquí lo muestra la ilustración, otros círculos. Entonces tenemos estas características en donde en este, más que esta etapa, este proceso de vida se caracteriza por este no seguir imitando a padres o tutores. Es decir, ya aprendí porque todos estos, pues, fundamentos que se nos enseña cuando niñas, cuando niños, pues nos sirven, ¿no? Para la vida, para estar en ella, para ser parte, para ir sabiendo que sí, que no, en fin. Pero los hacemos de una manera como así, como imitando, como sin un, si bien hay, o sea, si hay gustos, hay formas, ¿no? De ser que luego observamos en los niños, tienen mucho que ver con este mundo familiar. Y no hay como un criterio, por llamarlo como una digestión de esto, ¿no? Muchos hacemos esta analogía con las funciones digestivas, ¿no? Pero entonces son como estas ideas, estas creencias, en fin, que vamos un poco como alimentándonos de ellas, pero no hay un proceso de digestión. Incluso muchas veces cuando somos adultos, hay muchas cosas que no nos cuestionamos, que no reflexionamos y, bueno, eso también tiene, pues, consecuencias en nuestra vida. Pero justo en esta etapa, pues, se hace esto, ¿no? Por eso pongo esta palabra de hacer un proceso de digestión, es decir, de reflexión, de acomodar, en fin, de nutrirse y también dar una propia forma a eso que estuvo antes cuando la niñez, ¿no? En la infancia. Entonces es un encontrar la propia esencia. Hay un cambio de necesidades, ¿no? De necesidades de este mundo infantil a las que ahora se presentan, y necesidades en todos los sentidos, aludiendo justo a que son cambios que están en diversas áreas, ¿no? Desde lo físico, lo emocional, por supuesto, las interacciones, en fin, hay un cambio en la necesidad, incluso de la convivencia, ¿no? Ya no estos espacios solo de estar con alguna persona de la familia, sino ya también necesitar espacios privados o de intimidad. Entonces hablaba yo de que es justo una revolución porque esto se da en todas las áreas y es un cambio. Es la etapa, pienso, fundamental de mayor cambio, ¿no? O sea, si observamos a un niño y si observamos a un adulto, pues bueno, todo esto que pasó aparentemente en el medio que fue toda esta experiencia adolescente, pues revolucionó completamente, tal cual como lo decíamos anteriormente, desde la parte más obvia, la física, hasta pues las emociones, las vivencias, las acciones, la percepción del mundo, en fin. Hay en esta etapa, pues mucha exploración y novedad. Es por ello que, pues bueno, las personas cuando adolescentes, pues estamos en búsqueda, ¿no? De esto, de ir explorando sensaciones, emociones, vivencias, otros escenarios, ¿no? Otros ambientes y en busca de esa novedad, que esa novedad que nos va idealmente a nutrir y que en sí pasa, pero bueno, muchas veces a lo mejor no es de la mejor manera como, pues, situaciones quizá un poco más conflictivas, como drogas o delincuencia y que, pues, mucho tendrá que ver justo con estos contextos con los que estemos interactuando en esta etapa. Esto está la presencia de otros, ¿no? Otras personas, otras formas, otras opciones, o sea, se abre completamente el panorama, el entorno se amplía completamente y hay una búsqueda de ello. Y lo más importante es que hay una reconfiguración de las relaciones interpersonales. Se reconfiguran manera de estar con las otras personas y, por supuesto, con el mundo interno, ¿no? Y aquí, bueno, aludir un poco a la situación actual en la que estamos conviviendo, como todo esto que estamos revisando, todos estos aspectos, pues, también en estos momentos tienen una forma de ser debido, pues, a las circunstancias de pandemia que estamos viviendo. Y, pues, empezar, ¿no? Si bien en un momento más vamos a ahondar, ¿qué tanto dura en este, en esta situación, en esta circunstancia actual? Si se está viendo una contención o un medio, pues, nutricio, enriquecedor para las personas adolescentes o que tanto, pues, está habiendo más un aislamiento. Y con las dos vías o más bien las dos opciones que tenemos con esta circunstancia o con esta opción también de las redes sociales, que por una parte pueden servir, sí, para conectarnos, como, por ejemplo, lo estamos haciendo ahora. Y también depende mucho de cómo nos estemos comunicando, ¿no? ¿Qué tan presentes estemos realmente? ¿Qué tanto está en nuestra atención? Porque puede ser productivo, ¿no? O sea, hay una vinculación, aunque esté siendo novedosa o a veces tenga otras características, ¿no? En este tiempo. Y también, ¿cómo puede servir para escindir, para separar, para no estar ni siquiera con respecto a las demás personas, sino con respecto a nosotras y nosotros mismos? Entonces, bueno, rescatando todo esto, justo desde la psicoterapia gestal, humanista, pues, está esta visión de Macombi, que es el ser emergente, ¿no? Ver un poco más allá qué pasa en esta etapa, que es más que una etapa, ¿no? Entonces, él menciona que, pues, justo es una etapa de transformación, de organización intracítica y organización interpersonal. Un poquito lo que estábamos diciendo de esta nueva configuración de quién soy, ¿no? Esa pregunta tan filosófica y tan presente de quién soy, para qué estoy en este mundo. Pues, bueno, esta etapa es en la que está mucho más presente, ¿no? Esta organización de autodescubrimiento, ¿no? De que antes, siendo niña, siendo niño, esto que decía yo, ¿no? De eso lo hacía como las cosas por repetición, porque así me lo dice mamá, papá, o los familiares que estén a mi cuidado, y ahora es que sí, que no, que quiero, si es o no es, en fin, una serie de preguntas, y sobre mí, ¿no? O sea, además de todos los cambios que están sucediendo, o sea, por eso mencionaba yo esto de, pues, es un gran evento, ¿no? Es un gran proceso esta etapa. Y lo que mencionábamos, la organización interpersonal, entonces, este, saberme, saber de mi existencia, o ir descubriendo mi propia existencia, mi propia capacidad de ser, de cómo ser, también va a modificar, pues, cómo me relaciono. Y por supuesto que eso impacta, pues, no solamente a mí como adolescente, sino implica a la familia, y eso es algo muy, muy importante. Que el adolescente o la adolescente no es esa persona únicamente, nos implica a nosotras y a nosotros, como adultos, como cuidadoras, cuidadores. El sí mismo adolescente, entonces, se separa, ¿no? Decíamos, de esta experiencia infantil, y se empieza a reorganizar en un primer momento, está esta polarización entre el self, ¿no? O el cinismo infantil, que está conformado de lo que llamamos introyecciones, que son toda esta serie de creencias, de ideas, de formas, de ser, de hacer, que nos vienen de los demás, en este caso, comentaba yo, pues, estos círculos más cercanos, como la familia, o sea, la escuela, que bueno, ahora también las condiciones son diferentes, pero aún así está, y se polariza a este self, o este sí mismo emergente, que está siendo autónomo, está descubriendo su autonomía, este propio criterio. Entonces, por supuesto que hay una necesidad de separación, una necesidad de separación, una necesidad de separación de este mundo infantil, de qué, pues, por supuesto, tiene que ver con la familia. Y esta cita, ¿no? Esta persona adolescente empieza a desarrollar su darse cuenta, ¿no? De sí, de tener un lugar en el mundo, de ser un humano separado y potencialmente libre, existiendo por sí mismo. Y que a partir de ese momento, las creencias, los padres, en fin, todo parece menos reglamentario, menos absoluto, y la persona adolescente empieza a aceptar la responsabilidad de su propia dirección de vida. No es como este indicio y que va a ir evolucionando, pues, eso, a apropiarme de mi propia existencia. Entonces, tenemos las tareas de la adolescencia, justo para salirnos de este esquema donde, pues, es solo una persona que, o incluso mediante juicios, ¿no? Es que el adolescente es como que ahí está, es como casi como un bicho raro y es rebelde y esto, y como llenarnos solo de quejas o, pues, sí, de juicios. Entonces, observar que hay tareas, o sea, hay tareas, como decía, son procesos. Entonces, hay que ir elaborando esas tareas y que, de alguna manera, todas y todos pasamos por eso, aunque, pues, no, obviamente no lo tengamos esquematizado así. Y estas tareas de la adolescencia son el desarraigo en primer momento, y digo en primer momento, ¿no? Porque también sea como en una línea del tiempo y es como un año de desarraigo y un año de integración y, en fin, o sea, no, sino, por eso pongo esta figura, donde de alguna manera ocurren simultáneamente, aunque sí, en el lapso ya de tiempo puede verse más marcada una que otra. Entonces, el desarraigo es la identificación con, como decíamos, la propia experiencia y diferenciarme del entorno, de ese entorno familiar infantil y los conflictos que existen y con conflictos, no solamente problemas o algo desagradables, algo que está pasando y que está en cambio, son interpersonales, ¿no? Ponemos aquí que en la frontera de contacto interpersonal, es decir, esta interacción con el otro. ¿Y quién es el otro más próximo, decíamos? Pues es la familia, ¿no? Entonces, existe esta polaridad, y esto es muy importante, de la necesidad de apoyo adulto. No es que los adolescentes, cuando digo desarraigo, cuando digo necesidad de separación, es como para retirarme y descubrirme a mí mismo, a mí misma, no porque ya no quiera tener nada que ver con mis papás o con mi familia, o la odie, aunque a veces pueden expresarse así, pero no es así. Sigue necesitando ese apoyo, esa presencia de los adultos confiables, de los adultos apoyadores. Pero también, por eso es una polarización o como un versus, ¿no? Pero también necesito, y también, ¿no? Y también necesito, pues, desarraigarme de esta influencia adulta para encontrarme, para descubrirme, para saberme a mí misma o a mí mismo. Está la interioridad, que justo es irme hacia ese lugar, ¿no? A ese mundo interno de mayor riqueza, de autodescubrimiento, de saberme, y donde también mencionábamos antes, pues, se amplía más el entorno, los otros, los pares, las dinámicas familiares de los otros pares, en fin. Hay una exploración interna, y este estar conmigo y descubrirme, y esta exploración externa es una etapa o un proceso más reflexivo, intensivo, intenso, y el conflicto entonces, ¿no? Que yo decía, este conflicto es como esto que se está moviendo, se está transformando, y está en búsqueda de algo. El conflicto se da dentro de la frontera del self, ¿no? Yo decía, la frontera primero, o en el desarraigo, en la interacción, y ahora es hacia mí, porque estoy en esta interioridad, en este mundo interno. Entonces, los conflictos es como del soy, no soy, como soy, que si soy, como lo expreso, en fin, mucho dentro de sí, ¿no? Podríamos llamar hasta que es como muy narcisista esta persona adolescente, pero pues es que en esta etapa es necesario, en este proceso es necesario tener la atención sobre mí, mi propia atención sobre mí, para descubrirme, para formarme, seguirme moviendo. Y la integración, que esto a lo mejor sí temporalmente lo podemos ver, si bien yo decía que son simultáneos, quizá lo podemos ver con los adolescentes, jóvenes, ya un poco más mayores, donde ya hay una capacidad de integrar los fragmentos discordantes de la experiencia, es decir, ya hay una integración de esto que estaba en la niñez, y cuando empezaba yo como a discutir, como a cuestionarme todo esto, y ya se integra con ahora todo esto que ya descubrí, y voy pues como estabilizando de mí, de quién soy, y entonces ya es como un todo inclusivo, ¿no? Antes, como decía, hay una polarización, entonces como es que es uno o es otro, y entre que va y viene, y ahora es como la capacidad ya de integrar y de ser un ser, un self, un sí mismo más libre, más centrado y fortalecido, ya para dar paso, pues, a la adultez. Ahora, pues, está la pregunta de, ¿cómo apoyo o interrumpo yo este proceso como doctor, doctora, cuidador, cuidadora, papá, mamá, familiar? Porque, nuevamente, ¿no? Es, pues, nos implica, ¿no? Si en un primer momento, ¿no? Como lo vimos anteriormente, el conflicto está en las interrelaciones, pues, necesariamente nos implica. Muchas veces en psicoterapia, y no nada más con adolescentes, con niños, con la pareja incluso, es como llevar, y así como, esto está mal, y a ver qué haces, y como lo compones, es una mirada un poco excluyente de nuestra propia implicación en esa relación. Somos seres en relación constante. Somos, así, los humanos. Entonces, pues, de pronto, ¿y yo cómo estoy apoyando o interrumpiendo este proceso? Estos son los procesos familiares. Uno, aquí en esta misma línea, punto de vista, perspectiva, lo que llama un proceso familiar desestructurado, es decir, estas fronteras, esto, ahorita les voy a mostrar, ¿no? Pensando como en los conjuntos, ¿no? Sistemas. Estas fronteras que separan y definen a cada una de las personas, están confusas. O sea, y en el caso de la persona adolescente, no hay una aceptación de esa vida intrasíquica, o sea, de observar a esa persona como alguien capaz de hacer elecciones, de que de hecho estás viviendo el proceso de conformarse, de reestructurarse, en fin, a sí misma, a sí mismo, y entonces de pronto no mirar y, digamos, ser invasivos con este proceso necesario. Y entonces seguir, a lo mejor también como en un modo infantil, ¿no? De ese proceso infantil queriendo decidir, invalidando, lo que incluso podemos decir como una mirada adultocentrista, ¿no? Donde es, yo como adulto sé, y sin dar cabida un poco a esa flexibilidad y sin mirar este proceso que se está llevando a cabo. Pues hay esta rigidez, ¿no? Sobre protección, decía, yo decía, habiendo mucho de introyección, ¿no? De yo decirte lo que tienes que hacer y tú, pues, seguirlo, ¿no? Y los procesos familiares sobreestructurados, en donde pasa un poco lo contrario, ¿no? Hay una aparente libertad, ¿no? Como, sí, cada quien en su onda, ¿no? En sus asuntos, pero entonces no hay una conexión real, no hay un contacto real de, vamos a reconocernos, ¿no? A reestructurarnos, porque si tú, que eres parte de este sistema, está cambiando, necesariamente a todas y todos nos mueve, o a la familia, y mueve, entonces, las formas que teníamos de convivir, las reglas, en fin, mueve todo. Entonces, de pronto, en este tipo de procesos familiares, es más como que cada quien en su rollo, y entonces hay una sensación, pues, de inaccesibilidad, de aislamiento, de alienación, muchas veces tiene que ver con la propia incapacidad, como adulta, como adulto, de yo misma contactar con partes más personales, más íntimas de mí misma. Entonces, no sé también cómo interactuar. Y aquí, pues, bueno, también corremos el riesgo, digo, está el riesgo, pero quizá en este modo se pueda facilitar un poco más la búsqueda de otros espacios, personas, actividades que pudieran derivar en situaciones nocivas, ¿no? Como, por ejemplo, las adicciones, accidentes y otro tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo hacer o qué tendría que pasar? Y, pues, es un trabajo como cualquier relación de las más simples, ¿no? Laborales, de pareja, de amistad. Es encontrar este equilibrio, este equilibrio entre tener límites, tener un marco de acción y también la flexibilidad, ¿no? Y proporcionar eso a nuestras, a nuestros adolescentes, donde necesitan sentirse partes, sí necesitan la confirmación de la madre, padre, adultos, manteniendo una conexión como entes ya separados, donde la persona adolescente ya no se ve como amenazada en su inclusión a este mundo adulto por la pérdida de su propio sentido de quién es y que las personas adultas aceptan su derecho a este sentido diferenciado. Cuando no existe esto, pues, justo estas otras dos procesos familiares, ¿no? Donde yo decido, por ponerlo en palabras simples, donde estoy ahí sobre protegiendo, decidiendo, o donde doy demasiada libertad, pero no estoy realmente contactando y sabiendo que siente que necesita, en fin. Yo les invito, pues, a hacerse esta pregunta que veíamos, ¿no? ¿Cómo estoy apoyando o cómo estamos como familia apoyando o interrumpiendo este proceso que está haciendo, que se está dando sí o sí? Les decía yo, pues, justo mirar cómo somos sistemas, cómo estamos en relación, ¿no? A mí me hace mucho, me da mucha claridad o me hace tener algo muy tangible, muy concreto, mirarlo así, ¿no? Como en esquemas de conjuntos, porque así es nuestra interacción con el mundo, ¿no? Somos y estamos con otro y en el medio, pues, están toda esa serie de relaciones, lo que vamos construyendo entre ambos sistemas, entre ambos conjuntos, entre ambas personas. Aquí, pues, bueno, es un sistema, esquema muy simple, realmente, ¿no? Y además muy tradicional, ¿no? Papá, mamá, hijos. Pero, bueno, que nos da, también nos ilustra esto que que yo comento, ¿no? Donde está el sistema familia, pero dentro del sistema familia está la persona que es un padre, todo, la otra, o si hay otra, pues, la otra persona u otra persona familiar. Está un hijo, pero puede haber otros y entonces estoy, yo como mamá, por ejemplo, pero también estoy yo en mi relación con mi esposo o mi pareja, quien sea mi pareja, dentro de mi función de la familia, además de mi relación con uno, dos, tres, o los hijos o hijas que tenga. Y así se va ampliando. Entonces, visten toda esta serie de relaciones. Ahora, ante todo esto, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo más puedo primero y después tener en cuenta pues este vistazo a este proceso de la adolescencia, tenerlo en cuenta y cómo mejorar entonces si es que está fallando algo en general va a ser complicado como decía yo y complicado y laborioso como cualquier relación. Pero, ¿qué puedo hacer? Y entonces la propuesta es así como esta etapa adolescente donde hay novedad, hay experiencia, hay mucha creatividad, pues justo eso, ser creativos en las relaciones, ¿no? Pongo aquí yo pretextos para compartir y que pueden ser una forma de conocernos y casi que cualquier cosa puede ser un pretexto para empezar a interactuar. Muchas veces también se habla de pues esta difícil interacción, ¿no? como que los adolescentes se alejan o se cierran. Bueno, ya vimos un poco por qué, ¿no? Entonces también es comprender y respetar esa parte y que también hay otros momentos donde quieren estar. Yo creo que sobre todo en la pobretad se pueden observar a lo mejor estas conductas más radicales donde de repente es mamá o papá, tía, tío y están como empalagosos, ¿no? y ahí encima y de pronto es como no quiero saber, no quiero ni escucharte casi, casi. Pero bueno, entonces aprovechar esos momentos, ¿no? Yo digo cualquier cosa como un juego, una película, un video incluso, ¿no? con esto de las redes sociales para hablar, para reconocernos y también para hacer esta función de orientadores y de cuidadores en el término amplio de las personas adolescentes. Comentábamos estos reajustes en la relación, en las reglas, yo decía y aludiendo a esto o a una visión sistémica, es como las fichas de dominó que se alinean, ¿no? Si se cae una, repercuten todas. Entonces es así. Si yo me muevo, pues necesariamente el otro se va a mover al menos para que podamos funcionar. Cuando no sucede así es cuando vienen conflictos, problemas, atores en estas relaciones. entonces reajustar, como se va reajustando, como va sucediendo este proceso, pues la relación, las reglas, lo que haya que ir ajustando. Flexibilizar y flexibilizar no quiere decir como veíamos hace un rato solo soltar y dejar hacer, sino tomar en cuenta estos cambios y ir viendo qué tanto sí, qué tanto no, ir moviendo de a poco. Creación de espacios y actividades para la expresión, para la comunicación y la escucha, ¿no? Nuevamente como dentro de las quejas es como solo mirar o cuidar y cuando escucho, o sea, realmente estoy escuchando y no solo estoy escuchando, estoy validando porque pues los adolescentes, las personas adolescentes tienen mucho que decir, mucho que aportar también y yo no miro y valido esa cualidad de estas personas adolescentes, pues nos estamos perdiendo de mucho en la relación. Entonces, proponer, ¿no? Esto que yo mencionaba del hipocentismo, ya lo había mencionado y también conecto con lo de la creatividad en la relación, los espacios lúdicos son muy propicios, ¿no? Porque además en este tipo de convivencia, en los juegos y esto también desde niños, ¿no? Y de adultos, por supuesto, se ejercitan los límites, se ejercitan las reglas, el respeto, los acuerdos, negociaciones, o sea, de una manera lúdica estamos enseñando y estamos aprendiendo a cómo relacionarnos, digamos que de una manera real y concreta, pero indirecta, estamos ejercitando todo esto. Y por supuesto el arte, ¿no? El arte y las actividades físicas siempre van a ser una vía para compartir un pretexto, como ponía yo, pues para acercarnos, ¿no? momentos y espacios de compartir y también tomar en cuenta que ahora será necesario también los momentos y espacios de privacidad, ¿no? Aquellos espacios en los que, pues sí, literalmente las personas adolescentes están en su mundo porque, ya lo vimos, porque es necesario y así tiene que pasar. También esta parte del desarraigo de pronto es como resistencia por parte de las personas adultas a que esto suceda, ¿no? como al final es un cambio y todo cambio pues implica pérdidas y es la pérdida pues de este ser infantil en cierta medida y de las dinámicas y de las formas que implican. Entonces de pronto hay cierta resistencia a que eso pase y pues es la pregunta que hacíamos anteriormente que tanto estoy apoyando o no ese proceso indispensable para que esa persona se convierta en el mejor adulto, la mejor persona atención a necesidades, ¿no? Diferentes tipos de necesidades igual físicas, emocionales y que también es de atender es una manera también de enseñar y de aprender a cómo cuidarse. Está mucho esta frase, ¿no? como de predicar con el ejemplo y pues no es falsa. hacia mí misma como persona adulta y hacia esa persona, ¿no? si yo le atiendo, si yo le hago notar que estas necesidades, que estos sentires, que estos pensares son importantes, pues también estoy otra vez aparentemente de forma indirecta enseñando dejando el mensaje que es importante, no solo que esa persona es importante para mí, sino que es importante que esta persona adolescente también desarrolle esta atención, este autocuidado, este autoconocimiento, autoestima, pues evidentemente la comunicación, comunicación que un poquito más adelante vamos a a dar como algunos tips específicos y pues yo les invito quizá ahorita a lo mejor por el tiempo no hacer solo una parte, el ejercicio es escribir tres cartas respondiendo esta pregunta, ¿qué necesito de ti? ¿qué necesito de ti? y primero yo como padre, madre, cuidador, cuidadora, adolescente, hijo, hija, no sé, y poner, escribir, ahorita les invito a lo mejor de una manera breve y posteriormente enriquecerlo, poderlo hacer tan amplio como quiera y escribir, responder esta pregunta, ahorita les invito a acercar un papel, una pluma y escribir de manera breve. la segunda carta es haciendo como un juego de retroceder en el tiempo y tratar de conectar con mi propia mi propio ser adolescente y escribirle a esa persona adulta papá, mamá, cuidador, persona de la familia, ¿qué necesito de ti? O sea, yo, mi ser adolescente, en ese tiempo, ¿qué necesitaba? ¿qué pedía? ¿cuál era su voz? Y ahorita revisamos, pero quizás hay cosas que todavía están ahí vigentes y no resueltas y eso es muy importante porque justo como parte decía yo de implicarnos que estamos siempre en relación pues si yo no me reviso también cómo voy armada de alguna manera por decirlo así a esa con qué herramientas voy hacia esa interacción es necesario revisar también y cuestionar mi propia historia y la tercera carta es ahora siendo un juego de roles pensando en esta persona adolescente y yo siendo ella como me escribiría a mi papá mamá cuidador cuidadora que necesita de mí pero sería respondiendo yo me transformo en esta persona adolescente en como creo que que respondería y escribo esta carta respondiendo principalmente que necesito de mí que de alguna manera exponer que creo que necesita de mí y una vez hecho esto les repito pueden hacerlo y las veces que quieran también qué hay ahora hay que reflexionar hay que cuestionarnos qué hay en esto que yo escribo qué juicios hay o sea si son necesidades o son nada más deseos juicios qué sentimientos están ahí presentes qué proyecciones quizá me doy cuenta que al escribirle a mi mamá a mi papá a mi yo adolescente del pasado pues estoy ahí poniendo en la relación con mi propio hijo hija algo que viene desde allá qué debe ismos esto si son necesidades o son deber ser es que yo pongo que necesito tal cosa pero pues en realidad es que creo que así debería de ser otra vez como estas introyecciones creencias que están ahí flexibilidad rigidez hay en estas cartas las puedo observar qué necesidades personales pendientes hay qué sí cómo sí cómo no es decir qué opciones hay para hacer a leer estas tres cartas ir percibiendo opciones entonces les invito a reflexionar compartir proponer y resolver juntos a través de esta herramienta de reflexión y de cuestionamiento pues vamos a revisar unas estrategias también además de este ejercicio que pueden llevar a cabo y que seguramente les proporcionará información sobre su relación y sobre sí misma sobre sí mismos pues la comunicación como tal y la asertividad ¿no? más concretamente de entre muchos otros que podemos pero bueno ahorita vamos a acotarlo aquí la comunicación no violenta y asertiva y como decía yo pues vamos a empezar por la conciencia de mí misma ¿no? o sea si yo no tengo esta esta comprensión de mí de lo que siento de lo que necesito de lo que quiero ¿cómo voy a interactuar con el otro? ¿no? entonces también necesito esta gestión autorregulación la conciencia social dice aquí la conciencia de los demás ¿no? donde he de desarrollar empatía la escucha una comunicación también no verbal ver mucho no solo en lo que se dice se escucha sino lo que se ve en el cuerpo el cuerpo dice mucho y pues gestión de esas relaciones ¿no? teniendo justo una comunicación más asertiva retroalimentación resolución de conflictos vamos a revisarnos en esto y recordar que la persona adolescente está en desarrollo en descubrimiento de todo esto y pues esto ¿no? que tiene que ver con funciones si hay competencias pues mucho más universales la autorregulación con este ejercicio del poder también ¿no? que no sea este ejercicio aplastante sino cada quien desarrolle su propio potencial la comunicación constante ¿no? vinculando las ideas y los sentimientos que no es que no estén vinculados sino que muchas veces pues no están conscientemente conectados el respeto la atención y la consideración a la diversidad y eso es fundamental o sea saber esa persona que se está formando pues va a ser en medio de esta diversidad no necesariamente como yo quisiera como yo espero la empatía ¿no? este ponerse en los zapatos como se dice en el lugar del otro obviamente no voy a suplir o no voy a adivinar cómo es pero sí tratar de considerar desde mis propias experiencias cómo es que puede estarse sintiendo el otro y por eso también es importante este otro ejercicio que yo les decía ¿no? de recordarse a sí mismas a sí mismos en esa etapa y escribir desde ahí la congruencia en mis acciones en mis decisiones y que esto se lo voy a estar compartiendo la asertividad que ahorita la vamos a ver a detalle la tolerancia ¿no? a esa también saber que esa persona que es diferente pues es así no es más ni es menos desarrollar la tolerancia y lo que decíamos sí límites y también la flexibilidad que vayan de la mano y la asertividad pues puede expresarse ¿no? puede verse de estas maneras también en nuestro conjunto y de manera muy una definición muy sencilla pues es expresar de manera oportuna las necesidades propias y establecer los límites propios frente a cualquier situación entonces tenemos esta línea ¿no? la asertividad y se puede polarizar donde en un extremo violo mis derechos y respeto los derechos de los demás y puedo ejercerlo como cuidador cuidadora y también como en las familias que decíamos ¿no? los procesos familiares también que la persona adolescente pues no se sienta con la confianza de expresarse y entonces diole sus derechos sus necesidades y el y respete obedezca las de los demás y verla pues las consecuencias que esto puede tener si estamos hablando de esta ampliación de medios de círculos o sea en otros ambientes en el otro extremo pues respeto mis derechos mis necesidades y violo los derechos de los demás entonces yo sí hago y violo los de otra persona entonces en el centro de estos dos polos pues está la asertividad que tanto respeto mis derechos mis necesidades estoy consciente de ellos y los respeto como límites y también con respeto hacia los de los demás entonces está esta estrategia que es el guión de EPA que me compartió también una maestra buena y bueno tenemos DEPA porque bueno la inicial de cada una de esto de eso que les voy a mencionar y que lo podemos poner en práctica pues casi que en cualquier situación y no solo relación también entonces no solo con nuestros adolescentes sino pues en cualquier relación que es la descripción de los hechos primero entonces cuando yo vaya a expresar algo voy a describir lo que pasó tú llegaste tarde a nuestra cinta nada más no voy a poner interpretaciones no voy a juzgar no voy a empezar diciendo con empezar con la acusación es que tú eres una persona muy impuntual porque entonces siempre no qué pasó en ese momento en esta situación y conecto con esto tú llegas de tarde en nuestra cita con esto expresión de mis sentimientos lo que yo siento lo que a mí me pasa sin acusaciones sin ataques no no hiciste o no cumpliste con el compromiso de tal que habíamos tenido con esto y yo yo cómo me siento yo me siento molesta y me siento no tomada en cuenta nada más por lo que te voy a pedir y entonces viene la parte de la petición una petición clara y concreta real pactible sin amenazas y mucho menos amenazas a la identidad o al ser de esa persona como y entonces te voy a pedir que nunca más te portes de esta manera y que dejes de ser de tal manera o sea no petición clara y concreta con respecto a lo primero que describe llegaste tarde y con esto yo me siento molesta y me siento inquieta y por lo que te voy a pedir que la siguiente vez pues llegues puntual o me avises o no sé la petición que cada quien prefiera de lo contrario y otra vez no es amenaza consecuencia natural de las acciones y hago un aviso consecuencia de lo contrario pues no te voy a esperar de lo contrario pues no te voy no sé cualquier otra dependiendo de la situación y dependiendo de los límites de cada persona que sea de una manera congruente respetuosa tampoco chantajes de lo contrario y mucho menos hacia los afectos y esto también es como mucho desde niños y de verdad que representa un problema posteriormente de lo contrario ya no te voy a querer o sea el mi mi merecimiento de amor está superitado a que haga mi tarea o a que no llegue 15 minutos tarde desproporcionado pero son a veces lo mismo proyectos creencias que tenemos ahí que solo vamos repitiendo y no ingerimos no nos damos cuenta qué repercusiones pueden tener entonces es un abuso consecuencia sí dependiendo de los límites de una manera congruente respetuosa sin chantaje y bueno finalmente también con situaciones hay situaciones mucho más pues eso que salga de todas estas formas y opciones pues entonces acudir a psicoterapia cualquier modelo que sienta que pueda aportarme y en las diferentes modalidades que se proponga y les recomiendo finalmente entre pues mucha bibliografía que pueda haber y que muchas la pueden encontrar también en las redes o en internet este libro porque mucho el conflicto también es como cuando hay enojo o acciones que parecen ser violentas entonces este libro titulado rabia sana que te lo recomiendo y pues bueno hasta aquí llegamos muchas gracias por su atención entonces pues te agradecemos licenciada normal idea muchísimas gracias por tu participación por darnos este momento a los padres a los docentes presentes a los alumnos que también nos vi por ahí darnos este momento de reflexión darnos algunas ideas está muy buena la de la carta digámosla no que les parece papás no y después en otra sesión compartimos cómo nos fue con esa carta estaría muy bien muchas gracias licenciada normal idea irlas muchas gracias muchas gracias por la invitación muchas gracias a todo el equipo por el apoyo y pues por supuesto a las personas que estuvieron presentes gracias por su participación sus preguntas y bueno esperemos que les aporte estos minutos que estuvimos compartiendo muchas gracias